Mmm, no sé, si me quedaba después de esa noche Saber que estuve mal eso, yo lo sé Ahora pasa si no me conoces Mmm, yeah, dime la verdad Quiero saber si solo yo estuve mal Dame un pequeño tiempo para dialogar Sabes que como tú no hay otra igual Deje en la mesa un vaso de cerveza Pa' que no pienses que estoy mal de la cabeza Me gusta como tú me besas Cuando estoy triste eres tú la que Deje de hacer reto pa' que vea como estoy Me puse a pensar en otras cosas a su voz Ya no te escribo ni ya Pa' no gastar el orgullo que me faltó Si él sabe que no soy fácil Pero tampoco es que sea difícil Vamos a tomarla tranqui No tanto lío, vamos a tomarla easy Mmm, ah, que vamos a hacer Si nos queremos nos tenemos que comer Todos tenemos un papel Y al daño esta vez no voy a hacer Si, dime si todo era verdad No me querías, conocías a alguien más Haciéndote más para poderte olvidar Pero lo único que hago es recordar Tú eras mi dolor, también mi alivio Yo si te creo, I believe yo Yo diciendo si, todos diciendo que no Tu promesa de cristal termina no siendo de cartón Oh, qué dolor, mi corazón partido en dos Creyendo palabras que no llegan a nada Pero estás arrepentida, se te nota en la mirada Tú sabes que estoy puesto pa' ti, pa' mi bebé Que solo pienso eso de nosotros dos Y aunque todo el mundo hoy estoy yo Mmm, creer, dime la verdad Quiero saber si solo yo estuve mal Dame un pequeño tiempo para dialogar Sabes, como tú no hay otra igual Dejé de hacer reggaeton pa' que vea como estoy Me puse a pensar en otras cosas a su voz Ya no te escribo ni llamó Pa' no gastar el orgullo que me faltó Si, sabes que no soy fácil Pero tampoco es que sea difícil Ahora es en la... Es el Fragón de Ritma Ey, la nueva era Es el Fragón de Ritma